En 2004, leí una noticia en un periódico que me impactó. Conocí a través de esa noticia la existencia de un personaje que hasta ese momento había resultado absolutamente desconocido para mí. Llega a los cines Marcelino, el mejor payaso del mundo. Un documental que recrea la vida de Marcelino Orbez. Payaso, clown y acróbata, que fue considerado por la prensa de la época como el mejor payaso del mundo entre 1900 y 1914. Marcelino es contratado en el hipodrón de Londres y se instala en la capital británica. Y aquí será donde se convierta en una gran estrella del mundo del espectáculo. El polifacético actor Pepe Villuela protagoniza este homenaje a un artista del que no se tenía constancia de su existencia. Nacido en Jaca, en la provincia de Huesca, Marcelino Orbez fue el mejor y más aclamado artista de su época. Actuó en el hipodrón primero de Londres y después de Nueva York. Un teatro con 5.200 localidades y con unas dimensiones que hoy en día son inimaginables. Marcelino Orbez hacía reír a más de dos millones y medio de personas al año. La prensa lo ensalzaba, Chaplin lo admiraba y Buster Keaton decía de él que era el mejor. Es la historia del ascenso y de la caída de un personaje crucial en un momento muy importante de la historia. Y todas esas historias de alguien que sube hasta lo más arriba y cae hasta lo más bajo, a mí siempre me ha interesado. Marcelino, el mejor payaso del mundo, está dirigida por el documentalista Germán Roda, a partir del libro del mismo título del periodista y escritor Mariano García, quien también está presente en la película. Él contaba una anécdota de que empezó, él quería ser payaso, él decía que siempre desde el principio lo tuvo claro, pero en la familia en la que empezó a trabajar, que se llamaba Martini, empezó a hacer acrobacias y antes incluso que las acrobacias, siendo apenas un niño que ligeramente sabía andar y poco más, recogía las sillas y las ponía antes y después de cada función. De Marcelino Orbe se sabe poco, tan solo los grandes hitos de su vida, se conoce la fecha y lugar de nacimiento, su enorme éxito en Londres primero y en Nueva York después, y su caída en desgracia hasta su suicidio arruinado y solo en 1927. Marcelino se suicidó a los 54 años. Llevaba muchos meses desaparecido de los medios de comunicación. Pero la noticia de su muerte salió en la primera página de todos los periódicos norteamericanos. Además, apenas existen imágenes gráficas de su persona, un puñado de fotos y una película de unos segundos de duración. Un arte incipiente en la época, este del cine, que fue el causante en gran medida de su declive profesional. Marcelino seguramente se tuvo que enfrentar a esto, a darse cuenta de que él no seguía la conducta de las nuevas generaciones y él había conseguido un éxito y no quería renunciar a ese éxito y no quería, de alguna manera, cerraba los ojos al hecho de que el mundo iba en otra dirección. Marcelino, el mejor payaso del mundo, recrea una posible vida de Marcelino Orbés desde la fascinación por el personaje y bajo la circunstancia siempre presente de su origen aragonés. Un hecho en sí, lo de nacer en un lugar u otro que siempre está determinado por la casualidad, pero que en Marcelino, el mejor payaso del mundo, se trata como acontecimiento capital en la vida de este payaso en la que se cumplió el tópico de que mientras en el escenario hacía reír a millones de personas, fuera de él, su vida íntima era entormentada y solitaria. Queremos mostraros a un payaso contemporáneo metiéndose en la piel de un payaso del siglo pasado y lo que buscamos es recrear sus números y los episodios más importantes de su vida.